Por eso te digo, ahora voy a hablar normal, porque este es el tono que tengo que hablar por tonos. No puedo subir el nivel porque, como lo suba, se va a saturar. Lo que tengo que hacer es bajar el resto de gente, que lo tengo al máximo. No puedo subir el nivel. A ver, este es mi nivel máximo ahora mismo. Ay, 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 ay. A ver. Hola, hola. Vale, ahora mismo el limitador está en mi tono máximo. Así que ahora en teoría no voy a tener el problema. De todos modos lo comprobaré en cuanto nos encontremos a la otra persona. De hecho, según los medidores de audio, si lo subo más, entra en saturación. O sea, a lo mejor es que lo tienes tú bajo. De hecho, espérate, voy a poner... De hecho, acabo de poner el audio. Y yo me escucho bien. O sea... Ahora, ahora es comprobar si el resto... Porque a lo mejor el resto sí que es saturado un poco. Eso sí que es probable. Y no poco. No. 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 Gracias. 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 bien a ti. Cualquier tipo de refresco, alcoholes, todos estos cócteles, incluso tenemos un cóctel único de la casa que es el tequila. Tenemos un batido llamado Mil de B y todo sabroso. Y ahora si les interesa algún combo, tenemos el combo lechoso, que es un taco y Mil de B. El combo pa' que te entre, que es un taco y un cóctel. La combi completa, que es taco, nacho y Mil de B. Y un combo pa' que te llene, que es nachos y refresco. Pues dame la tres combis completas, por favor. ¿Tres combis completas? Marcha, señorita. ¿Y si cada uno se paga lo suyo? ¿De qué prefiere los tacos? ¿Al pastor o de pico de lejos, señorita? Me explica un poco cada uno, ¿por qué? Al pastor, pues, lleva una buena carne de tradición, bastante mexicana, cortada en un asador rostizador vertical, con su juguito de piña, llevaría lo que es el pico de lejos, portaría salsa picante, salapeños, queso rallado, un poquito de y busco a alguien de mi padre, en cuanto lo veo. El otro, el otro. Ok, ¿cómo que estás por aquí? Trabajo aquí, de hecho. ¿Trabajas aquí? Sí, 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 sí. ¿Eres el jefe? ¿Eh? ¿Eres el jefe? No, 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 no. Tema de seguridad. Tema de seguridad. Sí, venía sobre todo por el tema de que hablé con un compañero, pero no me quedó claro. Era una cosilla, iba a preguntar. Es una carne marinada en una salsa muy rica. Entiendo. Pues mira, yo tengo que hablar con tu jefe también, ¿eh? ¿Sí? ¿Y eso? Digamos que hay ciertos servicios que tengo que ofrecer. Ah, vale. Es que prefiero dormir. Tengo que venderle el seguro de vida a alguien, ¿no? Es que... Ya me entiendes. Sí, 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 sí. Vale. Cuatro detenidos, ¿eh? Vale. Pues a ver si se desocupa un poco. Bueno, de hecho, voy a ver si le pillo por banda aquí y le puedo hacer la pregunta rápido. Si así no interesa demasiado. A ver. No, si... De ti no me... De ti me da igual que estés escuchando. Lo que me interesa es que escuches eso todo del fondo. Sí, no, me refiero a preguntarle al que está dentro de la cocina. No, si lo mismo digo yo. Si yo tengo que preguntarle también de la cocina, pero me refiero. Me da igual que me escuches tú que me escuches a otra clientela. Lo primero que me gusta que me escuchen fue de todos los del fondo. Me da igual. Me da igual. Entiendo. Los perros del Estado no me ha sido muchas gracias. Eh... Ni a ti ni a nadie. Pero que ha dicho algo de ti, ¿eh? Antes de salir. Eh... No sé yo... Ni a ti ni a nadie, creo. Y ya. Mejor. ¿Qué ha dicho? Porque al final... Ah... Ahora lo he escuchado. ¿Quién sabe de más? Y encima si trabaja para el gobierno... Le he dicho joder la niña, vieja. Claro, y si trabaja para el gobierno, otra. Porque digamos que mi seguro de vida no es algo usual. En serio. Interesante. Mira, perfecto. Ven aquí. ¿Y la chica? Eh... Están en la puerta. Vale. Nice. Cuando pueda el jefe, ¿te me importaría hablar con usted? Sin problema. Denme un segundito y estoy con usted. No sé... A la compañera. ¿Se lo da gusto a la compañera? De acuerdo. Se te ha ido cabreada, ¿no? Se te ha ido cabreada, ¿no? ¿Eh? Se han ido a pegarse. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que si le pongo la factura? Sí, sí, pongo la factura también. Perfecto. Perfecto. Así le voy dando la comida. Se ha adelantado y ha pagado, ¿verdad? Sí. Sí. Eres un hijo de puta. Sí. Dale a la redundante. ¿Has mentido? ¿Has mentido para...? A ver. Mentir, no mentido. A ver, es que está dispensativo, ¿sabes? Perfecto. Bien. Ahora... Esto por aquí. Esto por aquí. Y... Me faltaría lo de la señorita. Y me es justo al lado. Vale. ¿No me ve? Ah, vale, sí. Espera. Vale. 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 Perfecto. Eh, ¿miras? Confirman que tienen... todo, todo? Cuatro. Perfecto, pues que lo disfruten. Agradecida. Buen servicio. Igualmente. Me encanta. A ver, dígame, caballero. A ver, primero hable con su seguridad que ya espera un ratillo. Y lo nuestro tiene que ser en privado, podrá ser. Vale, sin problema. Vale, es que te explico. Que Kion, cuando me dio el tour, me dio una pequeña pasada por los trajes, pero no me explico ninguno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no te preocupes, ahora mismo no están definidos todos los uniformes. Estamos viendo si hacer cambios o no. Así que puedes vestir por ahora como quieras y ya se informará en cuanto tengamos las cajas de todo. Claro, es que yo sé que el de seguridad es un traje negro, pero no sé nada más. Sí, el de seguridad probablemente es el que menos se cambie, pero probablemente le echamos un vistazo también. Así que no te preocupes por ahí. Vale, pues voy a preparármelo pues. Que justamente cuando he visto que has abierto digo, voy a preguntar. Sería así, traje negro, camisa negra y si puede ser el pinganillo. Vale, perfecto. Vale, pues voy a ello pues. Vale, perfecto. Te dejo por aquí. Jefe. Voy a la clásica. Me molesto con una cervecita bien fría para llevar también. . Bienvenidos a mi habitación. Voy a sacar 500.